La provincia de Sevilla descubre su variado abanico turístico como destino internacional. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha acercado a un centenar de diplomáticos de 50 países de todo el mundo el patrimonio histórico, las raíces culturales y el mundo rural que hacen de esta provincia andaluza un territorio ideal para el turismo extranjero. Nosotros desde Sevilla y su provincia lo que tratamos es de venir a la capital para decirles a medio mundo que tenemos una diversidad y que tenemos un potencial extraordinario en materia de turismo. El turismo internacional por la provincia aumentó un 25% el pasado año igualando al viajero nacional en este tipo de viajes. Un turismo que busca contactar primero con esa otra realidad sevillana según apunta el consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández. Ya en el mes de noviembre superamos el mismo número que todo el año anterior y actos como este donde Sevilla se pone en valor con el cuerpo diplomático donde los embajadores, también los agregados comerciales, bueno pues tienen conocimiento de lo que ofrece Sevilla. Además el evento ensalzó también el papel de las pequeñas y medianas empresas que permiten a la provincia mantener su variada oferta. Un compromiso con el que la administración y el tejido empresarial pretenden promover un turismo de mayor calidad y excelencia para que Sevilla siga siendo un destino de moda.